2 por 2, ida y regreso. ¿Quién empieza? La mensaje de la clave. De la clave como tal. Una pesada. La final de los parios. ¡Ey, manito arriba, que la mina! Todos, ya hay por acá. Una manito arriba que quiera batalla. ¡Ey, ey! ¿Cómo dice? 3, 2, 1, tiempo. Oh, en la final está Chan, pero yo soy tu terror. Chan, 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 chan. Yo no sé qué le pasa a este man. Voy a clavar la de 3, me dicen Kevin Durant. Y yo la estoy sacando del cuadrangular. Porque soy Miguel Cabrera, vía basellana, es un gran slam. No, yo no sé qué le pasa a este man. Pierdes tu triple corona cuando te acabo el plan. Te crees muy muy y no eres tan tan. Y ya yo soy el papá de Román y de tirán. Yo también soy su papá, man. Pero tienes que entender que también soy tu papá. O sea, que soy el nieto de ellos. ¡Ajá! Y te me enredaste porque nombraste tan. ¿Cómo se ve que tu nieto no es tan? No, sino que ya yo estoy para esa nacional y tengo que darle la oportunidad a otro maldito fan. ¿Cuál maldito fan? Si estabas rimando con AL. C consonante, representa lo real. Yo lo represento sobre el instrumental. No sacrifico la coherencia por la sonancia marginal. ¿Qué está pasando? Te volviste mortal porque está cagado porque sabe que soy inmortal. ¿Mortal con inmortal? Una sola letra te dividió a ti en la nacional. ¿Qué pasa con…? ¡Así se agarra una tetilla! Tendrán. Todo eso es lo corto. ¿Quién quiere sangre? Déjame una manito de buena. ¿Quién quiere sangre? ¡Gañaba a barrer! ¡Oh! 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 ¡Dice, dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo estoy aburrido de ganar competiciones y Dios entiende que hasta los gusanos comen. Estoy aburrido de ganar competiciones porque sabes que conmigo siempre pierdes y son tus opciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles opciones? Ganar o ganar. ¿No hay diferencia en las ecuaciones? Ganar o ganar no hay diferencia en las ecuaciones. ¿Cómo se ve que estás muy poco loco? Pierdes las nociones. Claro, con estos cabrones que la adicción no le da para soltar el oxígeno de sus pulmones. Claro que me da para usar los pulmones que todos se creen aquí hasta que apunto a sus talones. Pero lo tengo reforzado con titanio. Soy Wolverine entre estas interpretaciones. Las tienes reforzadas con titanio porque soy Wolverine y estoy disparando a tu cráneo. Pero era por Ones. Te equivocaste. Pero bueno, gracias por tus intenciones. Gracias por tus intenciones que eras como una mujer y viviste de ilusiones. Será como tú. En esas opciones. Tienes que cambiar el ritmo y la rima en los patrones. No tenías que cambiarlas en las patrones. Lo que pasa es que tú jugaste con tus malas intenciones. Tiempo, tiempo, tiempo. Un aplauso, familia. 4x4, 5 entradas con una cerrada. ¿Está listo? Porque el cuarto de tu chucho son cerrados. Luis, se me cae pues y lo monta acá y se me puede decir que si se va volando. La temática es Puentes. 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 4x4. 4x4 con esta temática. Charly. ¿Está bien? Datos. Venga, puedo pasar el chucho. Espere, dale que espere. ¡Ah! ¡Ay, DJ, mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he venido! ¡Marica del rato! ¡Marica del rato! ¡Listo, Charly! ¡Wow, wow, wow! Eso no lo creo. ¿Estás enfermo? ¿Qué pasó, Zen? ¿Quién empieza? Está ahí por el cerrado. A ver, papi, termina porque se ve como vuelve Zen. ¿Cómo se empieza? ¡Fine a marea! ¡Oh, manito arriba! No de la gente, la final o no estamos o no estamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me ayudan! ¡Dice, dice, dice! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Yau, yau! Es doble tempo y obviamente tú no eres la fuente de la fluquidez. Tú eres la fuente de las malas ideas porque tu fuente se llama estupidez. Se deben saber que el fuente se revé. Tú eres como la fuente de los pies descalzos porque solo sirves para lavarme los pies. ¡Claro, pequeño Jesucristo! Hay algo que tú no entiendes. Traje la información. O sea que soy la fuente dentro de la moneda. O sea que soy la fuente. Soy el Word. Diecisiete fuentes diferentes. Fuentes diferentes. Te esperas, hermano, pero tengo la excusa. Entonces eres Arromán porque siempre usas las mismas que excusas. Siempre la excusa. Siempre la excusa. Así que espera que, hermano, que tengo el aliento. Yo soy como el Bernabéu porque esa es la fuente de mi conocimiento. Claro, puro fútbol. No hay manera. Y si su fuente de información es el fútbol, se depende solamente a defenderse con banderas. ¿Qué es lo que pasa, me? Soy el mismo que en el ritmo a ti te escoñeta. Tu fuente de información se chinga cuando te saco la tarjeta. La tarjeta. Pero en realidad te juro que yo no te creo. Este dice que siempre que traje el fuego, pero ahorita no es tan prometeo. Mira como un coño de la madre que le gana el gonorrea. Nah, mejor le digo gonorreo porque me nació una moneda para que yo le ganara para adivinar y no le cumplía el deseo. Yo que no es un genio en esta improvisación tengo que matarlo utilizando lo que soy Dios o sea con la religión. Cuida todo tu cuerpo pero ten a la interpretación que tienes que cuidar la fuente que emana de tu corazón. La fuente que emana de mi corazón la verdad es que no la concuerdo porque la fuente de mi conocimiento viene directo desde el cerebro. Así que ve como agarro que el beat porque contigo siempre me inculebro. Yo soy como una fuente de su fondo porque estoy dándole bienestar a algún pueblo. Entonces yo soy en el rap del gran cañón tengo que matarte con la fuente de información. En la fuente de Afrodita este puto semidió se metió porque es Aquiles y ahora sí ungió su talón. Y ahora sí ungió su talón. Esta te la dije yo en la pasada pero ahora quieres que se aquile porque siempre quiere cambiar su perrafada pero en realidad que hermano porque no te das cuenta y lo tomas con calma que yo era una fuente de un volcán metiste la mano y te quemaste con mi magma. No, no, el magma está dormido siempre cambia la información y eso es algo más prudente cambia la información por si acaso no lo entiendes cambia el agua desechable por potable para mi fútbol. Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso para mí para la final. 4 por 4 libre empieza a chan terminarse listo una pensada mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá fuente fuente de información extra juda lanza la moneda a ver si te salvas de esta a ver si te salvas de este tarado pero para qué me vendí y Julián no te ha crucificado pero tranquilo checa hermano sabe por qué me dice que solo decía que la respuesta me tiene miedo el preguntados ¿cuál? ¿cuál preguntado? esto es extraordinario te doy 4 opciones de respuesta esto es quien quiere ser millonario por eso es que me toman el parido cuando lo pueden pierden la línea y tienen que llamar un amigo un amigo pero no tiene creatividad quien quiere ser millonario cincuenta y cincuenta te corté por la mitad así que espera hermano son respuestas tú mejor anda llamando a letra para ver si te salvas de esta el amor al goya no no te la minas no 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 todo dice 3, 2, 1 tiempo si la estrés es tu hermano no seas estúpido así que cállate que vas a terminar chupando los bellos públicos un aplaudo por favor para este súbdito viste la razón siempre la tiene el público por eso me aplaudieron a mi yo 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 dice 3, 2, 1 tú dijiste que me aplaudieran y ellos han aplaudido muchas gracias a la bola por darme ese cumplido pero es que tú si pides aplausos nadie han entendido que nadie te aplauda y no te mandan ni siquiera zumbidos no es que yo no aplaudo para que me entregan monedas porque con tu libertad este hombre juega le aplauden y me da calihueva ya me dieron monedas foca ahora por favor devuélvete a tu cueva dice que con mi libertad él juega pues yo irme a cagarme en tus normas soy Nexon Mandela y tú no puedes jugar con la libertad y más si es irónico que vengamos de Venezuela yo no sé qué le pasa a este con su impertinencia no puede ganar con respuesta contra mi inteligencia habla de Mandela pero yo utilizo su efecto porque estoy dudando de tu existencia ese no es el efecto Mandela es cuando recuerdas algo y después lo recuerdas bien pero tranquilo que tenga eficiencia gente aplaudan me vio tu soy como odin de la audiencia ¡Tiempo! 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 Mira que dijiste tú. Camila, le recuerdo, seguimos con las redes como 4 barras, Instagram, Facebook y Quitoop. ¿Quién manda el caballo? ¿Quién manda el caballo? El recuerdo que el patrón de hoy se lleva 100 mil pesos y el cubo para la regional en el parque de los Deseos de Altarra de Perros. Pero Chanya no lo tenía. ¿Qué? Chanya no lo tenía. El siguiente, se le da al siguiente. Camila, como Chanya está clasificado, por el DCRB es el plazo del caballito. Los bendecidos como real. Camila, parles, saben que en la escena crecimos muy buenas batallas, parce. Los pelados de la regla escuela están creciendo, así que un fuerte aplauso por la escena y que está creciendo. ¡Gracias! 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 Familia, somos límites creo. Somos límites creo, sí. ¡Listo! Necesito que me ayuden con el conteo de este 5. ¡Listo! Así que, ¿qué le dice familia? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado!